¡Suscríbete al canal! 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 Todo sigue como ayer Vozas y almas provoquies Quiero caer con un perreloj Saben las mentiras de Tic Tac Tom Propiando barras como Superman Limando asfernados como tu mamá Y este juego lo mando yo Mierda galhosa Tic Tac Tom Tic Tac Tom Tic Tac Tom ¡es sonido de dor! Tic-tac-toc, tic-tac-toc Tres miles que me saco de dos Tic-tac-toc, tic-tac-toc La gente grita, por favor Tic-tac-toc, tic-tac-toc La gente grita, por favor Tic-tac-toc, tic-tac-toc Tic-tac-toc Tic-toc, tic-toc, tic-tac-toc Tic-tac-toc ¡Es el sonido del 만든! Tic-tac-toc, tic-tac-toc Es el silencio mexicano Tic-tac-toc, tic-tac-toc La gente grita, por favor Tic-tac-toc, tic-tac-toc La gente grita, por favor Tic-tac-toc, tic-tac-toc ¡Suscríbete! 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 Todos quieren ver Lo que algún día volveré a hacer ¡Suscríbete! 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 Empieza a luchar, empieza a matar Roja que el pelo que te pegará Empieza a cambiar, empieza a limpiar Su cuerpo y alma que me nacerá Todo se vuelve confusión, yo veo la misma salvación El niño no deja de huir, vuestras mentiras, maldita los pies Maldita los pies Maldita los pies Ellos solo quieren verte marchar una vez más No te quieren ver pensar Nunca te hablas Quieren que al rebaño sigas Y que en ningún sueño tú consigas Eso es lo que ellos quieren Pues tomen si eso quieren Empieza a luchar, empieza a matar Roja que el pelo que te pegará Empieza a limpiar, empieza a limpiar Tu cuerpo y alma que me nacerá Son mis cabezas de unión Tierra y la invasa sin compasión Son humanos la creación Y suelto y beso sin vicio La perdición La perdición Ser humano in vitro La perdición No! 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 Gracias por ver el video 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 Todos Arrastran contigo Ellos Gracias por ver el video Es Y No 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 E No No Más poco que el cielo cae es un bel reloj Son las mentiras del Tic Tac Tock Copiando barras como Superman Limando asbestos como tu mamá Y este juego lo mando yo Mierda el lado sea Tic Tac Tock Tic Tac Tock, Tic Tac Tock ¡Este sonido del reloj! Tic Tac Tock, Tic Tac Tock ¡Tres milencias que me trajo el dolor! Tic Tac Tock, Tic Tac Tock ¡La gente grita! ¡Portemón! Tic Tac Tock, Tic Tac Tock ¡La gente grita! ¡Portemón! Tic Tac Tock, Tic Tac Tock Tic Tac, Tic Tac ¿Tú crees que lo puedes ver? Fuerzas y almas todo quiere Los sueños se transforman ya Tic Tac Tock, Tic Tac Tock ¡Este segundo día nunca llegará! ¡Al cielo no puedo pasar! ¡Al cielo no puedo pasar! ¡El infierno se teche de ver llenar! ¡Algo está dentro de mí! ¡Es algo que puedo sentir! Tic Tac Tock, Tic Tac Tock ¡Portemón! Tic Tac Tock, Tic Tac Tock ¡La gente grita! ¡Portemón! Tic Tac Tock, Tic Tac Tock ¡La gente grita! ¡Portemón! Tic Tac Tock, Tic Tac Tock Tic Tac Tock, Tic Tac Tock Te voy, te da da, te da da Te voy, te voy Te voy, te da da Te voy, te da, te voy Hace dos años de traición Sé que no he cambiado Me he vuelto peor Yo! Me he vuelto peor Te voy, te voy Te voy, te voy 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 Todos quieren ver Lo que algún día volveré a hacer El juego comienza esta vez Empieza a luchar, empieza a matar Empieza a cambiar, empieza a enviar Tu cuerpo y alma que renacerá Todo se vuelve confusión No veo un abismo de salvación El viento no veja de huir Por su mente y las guardias a la frente ¡Apens! 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 ¡Los! ¡Pens! ¡Pens! Arrastran contigo una maldición De cuerpo sin alma y sola ambición Esperan respuesta a tal traición Sembrar el campo del dolor En el campo del dolor Empieza a luchar, empieza a matar ¡Apens! 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 Med 이번 Aquí ya Pens! ¡Apens! Pens! ¡Suscríbete al canal! 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 Deja de llorar Niño, dejo de llorar Deja de llorar Niño, dejo de llorar Deja, deja Deja, deja Deja de llorar Y algo de ver Y algo de ver, porque eres lloré, tú eres y estás tomada Deja 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 YAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Descierto la noche como un temblor Es un lombardo como el azulor Es un reloj en mi interior Es un sueño maldita joa Nadie lo puede tener Nadie lo puede ver Solo siento que esta aquí Es una bomba que no tiene fin Tic-tac-to, tic-tac-to Es el sonido de verdad Tic-tac-to, tic-tac-to Es silencio metafuidor Tic-tac-to, tic-tac-to La gente grita Tic-tac-to 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 La gente grita Tic-tac-to 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 Todo sigue como ayer Fosas y almas provoquen El cielo cae con el reloj Tic-tac-to Tic-tac-to Es el sonido de verdad Tic-tac-to Tic-tac-to Es silencio metafuidor Tic-tac-to 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 El sonido de verdad Tic-tac-to Es silencio metafuidor Tic-tac-to Tic-tac-to ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Sin encontrar un sendero que me dé armonía y paz Han pasado años de traición Sé que no he cambiado, me he vuelto peor ¡Gracias! 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 Arrastran contigo una maldición de cuerpos sin alma y sola ambición Y esperan respuesta, tal traición, sembrar el campo del dolor En el campo del dolor Empieza a luchar, empieza a matar, rompe aquel velo que te pegará Empieza a cambiar, empieza a limpiar, su cuerpo y el alma que renacerá Todo se vuelve confusión, a ver la risa de salvación El edición al beca, feo y, pues es mi tía, maldición al ofreye Maldición al ofreye Maldición al ofreye ¡Gracias por ver! Ellos solo quieren verte marchar una vez más No te quieren ver pensar nunca jamás Quieren que al rebaño sigas, no te ves Y que en ningún sueño tú consigas Eso es lo que ellos quieren Pues tú ven si eso quieren Empieza a luchar, empieza a matar Rota aquel pelo que te espera Empieza a novia, empieza a limpiar Tu cuerpo y alma que renacida Son mis cabezas de un dios Tierra y paz así con pasión Son humanos la creación Y su herida es asimismo en la perdición La perdición Ser humano in vitro La perdición ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Todos los caminos me llevan a caer No sé dónde vine, no sé por qué No sé dónde vine, no sé por qué No sé dónde vine, ¿qué serás rued? Todas las olías de un tirón me entregué Creí en tu cuerpo y en tu alma también Actú es como luna, además, continúas tu vida sin menos qué saber Algo Espejo de tu alma ¡Grabut! ¡Me indio! ¡Grabut! ¡Algúr! ¡Es el pecho de tu alma! ¡Grabut! ¡Me indio! ¡Grabut! Digo ahora mismo que me diga a ver El sol con ruido que es sucia mi ser Quiero con mi pecho y no sé querer Es un peso muy ero que siempre ignoré Siempre estuve ahí, no sé de qué Aunque tú lo pedías, no se ignore Era yo el que guiaba tus maneras de seguir Pero tú nunca tuviste el valor de vivir Amor En el peso de tu alma Amor Vención Que ha Amor En el peso de tu alma Amor ¡Grabut! 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 ¡Avención! Es el peso de tu alma Eso es Es el peso de tu alma Eso es Solo 21 gramos Solo 21 En la vida lo fácil es criticar en lugar de ponerse a crear Solo reclaman por mi gración y jamás han compuesto una canción Y si me tienes que criticar, no sé que es nada al azar Dos palabras no verás, pero no lo dejaré pasar Y el muñeco caerá y mis pies se abrazará De rodillas caerá Mi jadimento comerá No entenderás qué hacer Tu inconsciencia os diga tu ser Y el martillo caerá Y tu tiempo es morirá Si te me quieres criticar No dejes nada abarazar Dos palabras comerán Pero no lo dejaré pasar No lo dejaré pasar No lo dejaré pasar Y tu mente no lo puede ver Abre los ojos Es distinto muchacho Cierra la boca No demuestres tu enojo 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 Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Largo bebé, largo bebé Por qué eres yo, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú ¡Gracias! Es que tome la noche como un temblor, es un sonido de algo en el suelo Y es un reloj en mi interior, es un sonido de un Tic Tac Toh Nadie lo puede tener, nadie lo puede ver Solo siento que está aquí, es una bomba que no tiene fin Tic Tac Toh, Tic Tac Toh ¡Es el sonido de verdad! Tic Tac Toh, Tic Tac Toh ¡Es el silencio, me está cuidando! Tic Tac Toh, Tic Tac Toh La gente grita, muerte y muerte Tic Tac Toh, Tic Tac Toh La gente grita, muerte y muerte Tic Tac Toh, Tic Tac Toh Todo sigue como ayer Fosas y almas provoquiales Quiero caer, tombe el reloj Solo las mentiras del Tic Tac Toh Compeando barreras como Superman Limando asbestos como tu mamá Y este juego no lo mando yo Y ahora la voz de Tic Tac Toh Tic Tac Toh Tic Tac Toh, Tic Tac Toh ¡Es el sonido de verdad! Tic Tac Toh, Tic Tac Toh ¡Es el silencio, me está cuidando! Tic Tac Toh, Tic Tac Toh La gente grita, muerte y muerte Tic Tac Toh, Tic Tac Toh La gente grita, muerte y muerte Tic Tac Toh, Tic Tac Toh ¿Tú crees que lo puedes ver? Fosas y almas por doquier Los sueños se transforman ya El segundo día nunca llegará Al cielo no puedo pasar Al infierno no te quiere ver el hielo Algo está dentro de mí Es algo que puedo sentir Tan Pedro mira y dice no El diablo ríe, que no se cierra La voz tiene Tic Tac Toh Y esta es mi culpa, soy el Tic Tac Toh Tic Tac Toh, Tic Tac Toh ¡Es el sonido de verdad! Tic Tac Toh, Tic Tac Toh ¡Es el silencio, me está cuidando! Tic Tac Toh, Tic Tac Toh La gente grita Tic Tac Toh Tic Tac Toh Tic Tac Toh La gente grita Tic Tac Toh 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 ¡No! Sigo caminando sin encontrar Un sendero que me dé armonía y paz Han pasado años de traición Sé que no he cambiado, me he vuelto peor ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 La perdición Ser humano in vitro La perdición ¡¡¡¡¡¡¡¡ La perdición Todos los caminos me iban a caer No te veo de mí, no te caré Sin raza, sin apetar y no sé por qué No te veo de mí, ¿de qué serás cruel? Todas las olías de ti las me entregué Creí en tu cuerpo y en tu alma también Tanto es como un otro vuelo y vuela otra vez Continúo en tu vida, si me lo entiendes a mí ¡Algo! El pecho de tu alma El pecho de tu alma El pecho de tu alma Digo ahora mismo que me deja ver El cuerpo con ruido quiero ensuciar y ser Digo ahora con mi pecho y no se caeré Tu peso muy alto que siempre me ignoré Siempre estuve ahí, no te dejé Aunque tú lo pedías, no se ignore Era yo el que guiaba tu manera de seguir Pero tú nunca tuviste el valor de vivir Amor ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¡Solo quiero seguir! ¡Sale cuñuelos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! Es cierto que la noche es como un temblor Es un hilo de algo en el suelo Y es un reloj en mi interior Es un sonido de tic-tac-tac-tac Nadie lo puede tener, nadie lo puede ver Solo siento que hasta aquí es una bomba que no tiene fin Tic-tac-tac-tac-tac-tac Es el sonido de verdad Tic-tac-tac-tac-tac Es silencio me está cuidando Tic-tac-tac-tac-tac La gente grita por ti mor Tic-tac-tac, tic-tac-tac La gente grita por ti mor Tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac Música Todo sigue como ayer Fosas y almas provoquen El cielo cae a sumbre el reloj Sobre las mentiras del tic-tac-tac-tac Ropiendo barreras como Superman Limando as cuentas como tu mamá Este juego no lo mato yo Miel de la bosa, tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tacet Bub Dana Dictacto, dictacto, del sonido del alz Dictacto, dictacto, del silencio me sacue de dos Dictacto, dictacto, la gente grita por temor Dictacto, dictacto, la gente grita por temor Dictacto, dictacto, dictacto ¿Tú crees que lo puedes ver? Focas y almas todo quieren Los sueños se transforman ya El segundo día nunca llegará Al cielo no puedo pasar El infierno te deje de ver el hielo Algo está dentro de mí Es algo que puedo sentir La fervor mía y el hielo El diablo rígido se cerró La voz de un antitato Esa es mi culpa, soy el antitato Dictacto, dictacto Es el sonido de la Dictacto, dictacto Es mi gracia y me da acuerdo Dictacto, dictacto La gente grita ¡Vos vemos! Dictacto, dictacto La gente grita ¡Vos vemos! Dictacto, dictacto 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 Dictacto, dictacto Dictacto, dictacto Dictacto, dictacto 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 ¡No! Sigo caminando sin encontrar Un sendero que me dé armonía y paz Han pasado años de traición Sé que no he cambiado, me he vuelto peor ¡No! 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 Todos quieren ver Lo que algún día volveré a hacer El juego comienza esta vez Empieza a luchar, empieza a matar Rompe aquel veino que te cegará Empieza a cambiar, empieza a infiar Tu cuerpo y la alma que reina sea ¡No! 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 Todo se vuelve confusión No veo un abismo de salvación El deseo no veja de huir Por su medir las guardias a la frente ¡No! 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 Arrastran contigo una maldición De cuerpo sin alma y sola ambición Y esperan respuesta a tal traición Sembrar el campo del dolor En el campo del dolor Empieza a luchar, empieza a matar Ronda que el velo se desplegará Empieza a cambiar, empieza a limpiar Tu cuerpo y la alma que reina sea Todo se vuelve confusión No veo un abismo de salvación El niño no deja de huir Por sus mentiras, maldita los pies 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 Empieza a matar Ronda aquel pelo que te espera Empieza a cambiar, empieza a limpiar Tu cuerpo y alma que me nacea Son sin cabeza de un Dios Tiene vida y mata sin compasión Son humanos la creación Enferim es asimismo en la perdición La perdición Ser humano in vitro La perdición Stop! Todo un camino unido al caer, no sé dónde vine, no te caeré Si salas, si aspetas y no te folgué, no sé dónde vine, qué serás rubé Todas las olvides de las que entregué, creí en tu cuerpo y en tu alma también A tu vez como el otro vuelo y vuelo a la otra vez, continuo a tu vida sin menos de saber Malvón, el espejo de tu alma, que amor, que Dios, que amor Malvón, el espejo de tu alma, que amor, que Dios, que amor Digo ahora mismo que me diga ver, el sol con ruido que ensucian y ser Tiendo algo en mi pecho y no se lleré, tu peso voy a el que siempre ignoré Siempre estuve ahí, no se dejé, aunque tú lo pedías, no se ignoré Era yo el que guiaba tu manera de seguir, pero tú nunca tuviste el malo de vivir Amor, el espejo de tu alma, que amor, que Dios, que amor Amor, el espejo de tu alma, que amor, que Dios, que amor Solo quiero seguir tú, hacia puñeoire, si lo quieres Amor ¡Suscríbete al canal! 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 En las iglesias siempre te acuerdas La gente grita, ¡vuelta el moro! La gente grita, ¡vuelta el moro! ¡Vuelta el moro! La gente grita, ¡vuelta el moro! ¡Vuelta el moro! Sigo caminando sin encontrar Un sendero que me dé armonía y paz Han pasado años de traición Sé que no he cambiado Me he vuelto peor ¡Vuelta el moro! La gente grita, ¡vuelta el moro! Robles paso al oscuro, tiebras almas de vida Tomas fuerza al inuso, robas sueños de cristal Eres solo una perra que anhela mi calor Eres solo una perra que anhela mi calor Que llora para la perra, las pequeñas patadas Derrata todo tu odio, al abismo de pasión Que llora para la perra, las sanciones pasarán Sigues matando, rompen un hilo, mata al niño nacido Vida vida, paga vida, viven así, esto es así La frantera vive, drena, esta es la soluz Tio Esta es la soluzia, esta es la soluz Tio Paga vida, esta es la soluzia Tio Tio Todos quieren ver lo que algún día volveré a ser El juego comienza esta vez Empieza a luchar, empieza a matar Rompe aquel peino que te cegará Empieza a cambiar, empieza a enviar Tu cuerpo y alma que renacerá Todo se vuelve confusión, no veo un abismo de salvación El niño no déjate huir, por su medir las malditas al hombre Lo que, yo, lo que, yo, lo que, yo Arrastran contigo una maldición De cuerpos en alma y sola ambición Esperan respuestas a traición Sembrar el campo del dolor En el campo del dolor Empieza a luchar, empieza a matar Rota aquel pelo que te pegará Empieza a cambiar, empieza a limpiar Su cuerpo y alma, que me nacerá Todo se vuelve confusión Ya veo la vista de salvación El niño no deja de huir Es mentira, maldita la piel Maldita la piel Maldita la piel Maldita la piel Ellos solo quieren verte marchar una vez más No te quieren ver pensar Nunca acabas Quieren que al rebaño sigas Por siempre Y que en ningún sueño tú consigas Eso es lo que he hecho Quieren Pues tomen si eso quieren Empieza a luchar, empieza a matar No es de aquel pelo que te pega Empieza a novia, empieza a limpiar Tu cuerpo y alma que renacera Son mis cabezas de unión Que brilla y mata sin compasión Son humanos, la creación Experimente, satisficio, la perdición La perdición Ser humano in vitro La perdición No es de aquella No es de aquella ¡Gracias! 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 Si vení, no te dejé, aunque tú lo pedías, no te ignoré Era yo el que guiaba tu manera de seguir, pero tú nunca tuviste el malo de vivir Amor, es el peso de tu alma Amor, vención, grabado Amor, es el peso de tu alma Amor, vención, grabado Amor, vención, grabado Solo quiero seguir, hasta puñe, entonces yo quería ¡Ahhh! 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 Amor, vención, grabado Amor, es el peso de tu alma Amor, vención, grabado 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 ¡Oh, oh, oh! Peso. Peso. Solo veinte y un gramos. Solo veinte y un! En la vida lo fácil es criticar, en lugar de ponerse a crear. Solo reclaman por mi creación y jamás han compuesto una canción. Y si me quieres criticar, no sé que nada va al azar. Dos palabras no verás, pero tú lo dejaré pasar. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y el muñeco caerá y mis pies se abrazará. De rodillas caerá, mi jardín mento comerá. No entenderás qué hacer, tu inconsciente os diga tu ser. Y el maldillo caerá. ¡Usted no es morirá! Si me quieres criticar, no dejes nada va al azar. Dos palabras no verás, pero tú lo dejaré pasar. ¡Oh, oh, oh! ¡No lo dejaré pasar! ¡Oh, oh, oh! Las letras viste más que ayer Tu mente no lo puede ver Abre los ojos ¡Resistido muchachos! ¡Cierra la boca! ¡No te muestras tu no! ¡No te muestras con ojo! ¡Y de mañana viviré! ¡El hombre de las mil canciones! ¡Algo cantará! ¡Esa serían mis canciones! ¡Deja de hablar y punta actuar! ¡Deja de llorar y punta gritar! ¡Niño, deja de llorar! ¡Deja de llorar! ¡Niño, deja de llorar! ¡Deja de llorar! ¡Niño, deja de llorar! ¡Deja de llorar! ¡Niño, deja de llorar! ¡Deja, deja! ¡Deja, deja de llorar! ¡Largo bebé! ¡Largo bebé! ¡Niño, deja de llorar! ¡Largo bebé! ¡Largo bebé! ¡Largo bebé! ¡Gracias! Es cierto que la noche es como un temblor El sonido de algo en el suelo Y es un reloj en mi interior Es el sonido del Tic Tac Toh Nadie lo puede tener Nadie lo puede ver Solo siento que está aquí Es una bomba que no tiene fin Tic Tac Toh, Tic Tac Toh ¡Es el sonido del Tic Tac Toh! Tic Tac Toh, Tic Tac Toh ¡Es el silencio muy tranquilo! Tic Tac Toh, Tic Tac Toh La gente grita ¡Morte y mor! Tic Tac Toh, Tic Tac Toh La gente grita ¡Morte y mor! Tic Tac Toh, Tic Tac Toh Tic Tac Toh Tic Tac Toh Todo sigue como ayer Cosas y almas provoquen El cielo caer es un bel reloj Sobre las mentiras del Tic Tac Toh El sonido del Tic Tac Toh 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 El sonido del Tic Tac Toh El sonido del reloj Tic Tac Toh Tic Tac Toh El silencio muy tranquilo Tic Tac Toh Tic Tac Toh La gente grita Ponte y mor Tic Tac Toh Tic Tac Toh La gente grita Norte y mor Tic Tac Toh Tic Tac Tic Tac Toh Tic Tac Toh Tic Tac Toh Te voy, te da da, te da da Te voy, te voy Te voy, te da da Te voy, te voy 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 Te voy Te voy, te voy Te voy, te voy Te voy Te voy, te voy 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 Yo Te voy 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 Te voy